Música Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años de vida. Es un trastorno que repercute básicamente en el área de lo que es la interacción social, en la conducta y que puede repercutir en el área también del aprendizaje y en el desempeño funcional en la vida. ¡Es el turno de Bauti! Yo me estoy con primero, número 2. Número 2. Él es Bauti, tiene 8 años y nació con el trastorno del espectro autista en grado moderado. En su historia, su mamá recuerda que cuando él tenía solamente 8 semanas de gestación, le encontraron un tumor en el útero. Me hicieron la operación, me sacaron un tumor muy grande, como tamaño de un melón más o menos. Mientras tanto el bebé estaba ahí. El bebé estaba ahí, tuvieron que abrir. Pusieron el útero al aire con el bebé, con anestesia lapidural. Y después, bueno, se empezó a escuchar el latido, latía, latía fuerte, fuerte, fuerte. Dijimos, bueno, es el primer paso, sobrevivió y vino para algo a este mundo. Él se va a quedar. A los dos meses de vida, la familia detectó que en Bautista no todo estaba normal. ¿Pero en lo social no fijaba la mirada, por ejemplo? No, nada, nada, nada. Él no hacía nada, no cruzaba la línea media de las manos, no se tocaba sus manitos, su cara, nada. Se quedaba siempre quieto, estático, no era capaz de sentarse, no rolaba como a los niños que ruedan. Algunos síntomas de los chicos con autismo son dificultad para relacionarse con otras personas, risas, llanto y tristeza sin motivo, conductas motoras repetitivas, no hacen contacto visual, sin lenguaje o con alteraciones en este. Comunicamos a través de imágenes, se llaman pictogramas. Esto lo que hace es que ella pueda anticipar a dónde vamos, qué es lo que va a venir. Y veníamos en el taxi y ella no se quería bajar, porque no sabía a dónde. Entonces yo le mostré que veníamos a la plaza y eso a ella le da seguridad. Se entiende que estos chicos procesarían de una manera distinta en su cerebro la información que llega desde el entorno. Si hablamos puntualmente de la sintomatología del trastorno del espectro autista, no existe un tratamiento farmacológico hoy día. Lo que pasa es que estos chicos, muchos tienen lo que se llaman comorbilidad. Comorbilidad es cuando uno, además de tener algo, tiene otra cosa más. ¿Qué otras cosas más suelen tener estos chicos? Trastornos del sueño, hiperactividad, trastornos alimentarios, a veces impulsividad, agresividad. Y para todo eso, déficit de atención, para todo eso sí hay tratamiento farmacológico. Bautista hoy estudia en un colegio normal, el Ángel Vicente Peñalosa en Guaymallén. Cumple con las mismas tareas que sus compañeros de segundo grado. Solo que siempre a su lado está Sabrina, su acompañante terapéutica. Todo lo que la maestra enseña, ella lo tiene que repetir. Claro, se refuerzo, voy, hablo con él y como su atención es muy mínima, yo estoy para explicarle y ahí él poder expresarse o pasar al pizarrón, hacer la cuenta. Son 768. ¡Muy bien, va! Si bien no se puede expresar con mucha fluidez, pero él entiende chistes y eso desde la salita de 5, que no hablaba nada, no se puede expresar directamente. No te miraba a los ojos, ahora sí te mira, es muy cariñoso, está todo el tiempo hablándote. Bauti es un niño integrado, de los 5 días de la semana, 3 juega y 2 prefiere estar solo. Sus compañeros lo acompañan, lo guían, con ese abrazo necesario para seguir caminando en este mundo. Él no tiene tareas adaptadas, no tiene evaluaciones adaptadas, él hace lo mismo que sus compañeritos, el acompañamiento de la mamá es único, él asiste a todas las terapias por la tarde, hay veces que no llega con la tarea en casa porque debe asistir a sus terapias y bueno, su mamá es la que responde en el cuaderno, me dice, señor, hoy no pudimos, sus cuadernos reflejan la responsabilidad, el acompañamiento de la familia todo el tiempo. Sus compañeros también se preocupan, lo ayudan, lo guían, lo invitan a jugar, en los recreos, lo ves, lo que pasa es que si bien lo invitan, él por ahí busca su soledad. Está totalmente integrado. Bauti era una planta, no se movía, si estaba sucio, no demandaba, si tenía hambre tampoco, no pedía nada, estaba quieto, hasta después del año recién se pudo sentar, pero eso sí, desde los 3 meses empezó con terapias, nunca aflojamos con el tema de la terapia, aún sin tener el primer diagnóstico. Atrás queda un camino difícil recorrido, de pequeño presentaba trastornos de glutorios, a esto se sumaba el diagnóstico hipoplasia de cuerpo calloso, un defecto congénito en la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro, que afecta el lenguaje y la motricidad. Pocas eran las esperanzas para que pudiera caminar. Se pensó con los terapeutas en un andador ortopédico, y bueno, empezamos con la travesía de caminar, porque él no lo podía hacer, con mucho, mucho apoyo pudo lograrlo a los dos años y medio. Dinosaurium. ¿Querés que lo veamos? Ah, venga, venga, muestra. Sus tardes transcurren en un instituto de terapias estimulativas. Al hablar de las causas del autismo, se entiende que hay una predisposición genética. Y se sospecha que hay algún factor epigenético, un factor ambiental que podría desencadenar esto. En algún momento, digamos, actualmente, se sospecha que podrían llegar a ser contaminantes industriales, pero no está del todo demostrado. Las mamás tienen que luchar contra el autismo, pero también con una sociedad que muchas veces da la espalda. Se trata de que yo, vos todos, tengamos empatía. Empatía. Porque por ahí los ven que hacen un berrincho, eso, y dicen, ah, sí, que usted no le pone límites, que lo tiene que retar, que no, no es todo así. Porque si la nieta está haciendo un berrincho, es porque la verdad, el alrededor, algo le molesta, entonces por eso, de esa manera se está manifestando. Otro obstáculo muy, muy grande es la poca conciencia que toma la gente con el efecto de la pirotecnia. Es, se desregulan totalmente. Taquicardia, una desesperación porque es un sonido que no esperan. Él cuando era más chiquito eran ataques de llanto descontrolados y tienden a correr para ocultarse, para protegerse. Muchas mamás optan por directamente medicarlos y que la noche buena estén durmiendo. Es bastante triste porque vos decís, lees artículos, comentarios en el diario que dicen, bueno, que lo encierren, que se acueste a dormir. Todos los chicos tienen derecho a festejar las fiestas. ¿Y reciben regalos? Recibir regalos. Yo creo que por ahí es la empatía. Y el que como a mí no me toca, no me importa. Se trata solamente de incluir, pensalo.